Gracias por ver el video. La atención moderna, yo diría así, del embarazo y del parto. Lógicamente han podido ver un parto normal, han podido ver una cesárea, han tenido explicaciones sobre la aplicación de un forceps y nos hemos reencontrado con toda esa medicina que nos tocó realizar nosotros en la década de 50 siendo médico rural. Bueno, yo en esto quisiera ser también muy claro y enfatizar de que todo esto que ustedes vieron, sí se hace en los centros organizados de nuestro país, no solamente aquí en la capital federal, sino en la mayoría de las grandes ciudades del interior, pero no en todos los hospitales de nuestro país, no en todas las clínicas de nuestro país, ni no en todos los medios rurales de la Argentina. No se encuentran con estos medios sofisticados de la ecografía abdominal que permite hacer diagnósticos precoces, no se cuenta con la aparatología para hacer el monitoreo fetal del chico, pero es evidente que si el médico realiza su profesión con pasión, primero, si ha sido formado correctamente, si en la universidad y en la facultad le han enseñado esto con propiedad. Y yo aquí quiero rendir tributo a una figura señera de la obstetricia argentina, el viejo profesor don Victorio Monteverde, ya ha fallecido hace muchos años, que tenía un alma tan grande y un sentimiento tan profundo en lo que él realizaba, que nos enseñó a nosotros en la vieja maternidad del hospital por el clínico de La Plata, todo lo concerniente a esta parte importante de la formación médica, que debe ser trascendente, es decir, clínica médica, clínica quirúrgica, obstetricia y ginecología y pediatría son los cuatro pilares fundamentales de la medicina. Si el médico sale bien formado y le toca ejercer, no en estos lugares privilegiados donde existe toda esta, insisto, tecnología junto con el capital humano, él puede reemplazar muchas de estas cosas por su actuación personal. Supongamos, no tiene para hacer el monitoreo fetal, pero si él con ese simple estetoscopio que ustedes vieron especial de madera, está allí al pie de la cama y después de cada contracción chequea y oculta los latidos del niño y se va a dar cuenta del sufrimiento fetal. Se va a dar cuenta que el chico baja mucho los latidos, que se va a 60, 40, después de cada contracción y él sabe que hay un problema, que puede haber alguna cosa allí que está impidiendo el descenso del chico, que puede haber un cordón que está estrangulando al chico, que tiene que apurarse en el parto. Quiere decir que la vieja medicina, la palpación, la observación, la ocultación, inclusive la palpación por vía vaginal, cuando está indicada, no en forma frecuente, hace que él tenga una visión exacta de lo que le está ocurriendo. Y de acuerdo a eso, proceder. Lógicamente, si está en condiciones de tener una sala de cirugía y de tener los elementos, bueno, podrá ser la cesárea que ustedes vieron, porque eso no requiere tanta aparatología. El forceps se ha ido dejando, porque a veces produce traumatismo cerebral, requiere un entrenamiento muy especializado para hacerlo bien, y en eso también hoy se ha avanzado. La episiotomía, es decir, la abertura de la parte final carnosa de la mujer, es algo también sencillo de realizar. En nuestros viejos tiempos de médico rural, hicimos una cantidad importante de sinfisiotomías, es decir, cuando la parte final ósea era pequeña, entonces, bueno, uno abría, así, con un simple bisturí, en una maniobra de cierto riesgo, toda la articulación anterior de los huesos pelvianos, y entonces eso producía un aumento del canal, y se producía un parto normal. Todo esto está en relación a esto que hemos venido hablando, y a lo cual le vamos a dedicar quizá uno o dos programas, a la medicina primaria, en donde evidentemente nosotros estamos atrasados. Yo insisto, todo esto que ustedes vieron, se hace en muchos lados de nuestro país, pero no a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, ni todos los médicos tienen todas estas facilidades. Por eso, a esa medicina primaria hay que darle importancia, existe trascendencia a todos los niveles, desde el Ministerio de Salud y Acción Social, y hay médicos que no entiendan que en nuestro país eso es algo que debemos revertir, porque no se ve solamente en el interior, sino que se ve también aquí nomás, dentro del gran Buenos Aires, y quizá todo este desastre ecológico de estos días ha servido para traer a la superficie lo que realmente existe todos los días. Así que yo he querido hacer estos comentarios finales, porque insisto que es importante entender que le hemos mostrado a ustedes algo muy perfecto, casi cercano a lo perfecto, pero que por desgracia no está al alcance de toda la población, y debería estar, porque como lo hemos dicho tantas veces, la medicina es un derecho. A mí, personalmente, lo que más me ha impactado es quizá el hecho de que este es un acto sublime, de que el acto, lo vuelvo a repetir, este acto del hijo es un acto quizá más trascendente del hombre, y ustedes vieron en esa imagen final, llena de ternura y de amor y de sensibilidad y de estremecimiento de esa madre, todo lo que esto representa. Por eso, insisto, los dos programas han sido dedicados a esa resultante, a esa combinación final del amor, y por eso han tenido, para todos los que hemos tenido que intervenir en el mismo, una sensibilidad especial, y nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de poder presentárselo a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.